Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, amigos que nos vienen viendo a través de este video Vamos a hacer un tutorial del Ministerio Rey de Reyes, la alabanza que dice, Jesucristo dijo Jesucristo dijo que volvería, así se llama ese tema del Ministerio Rey de Reyes Y vamos a sacar el Transports más uno en el tiempo 188 Vamos a dar inicio con la primera picada Y vamos a utilizar las notas Fa y Fa sostenido Esas son las únicas notas que vamos a utilizar ahí, Fa y Fa sostenido La primera picada Comenzamos y dice así Comenzamos con Fa Y ahí vamos a Fa sostenido Fa Ahí vamos una vez más a Fa Ahí vamos a Fa sostenido Y terminamos en Fa Esa es la primera picada Está muy fácil en la nota Fa Y Fa sostenido Es la única nota que vamos a utilizar Rápidamente pasamos a la segunda picada Que vamos a utilizar el Chamber En Boise El número 51 Vamos a utilizar Fa sostenido Fa y Do Dice así Comenzamos con Fa sostenido Y terminamos en Fa Y terminamos en Fa Y terminamos en Fa Fa sostenido Fa Do Fa Bueno, esas son las únicas picadas que hiciste De nuestro Rey de Reyes Y rápidamente pasamos ya A la alabanza Como dice el coro Jesucristo dijo Ahí en Fa Jesucristo dijo Que volvería Do Ha pasado el tiempo Ahí en Fa sostenido Te sigo esperando En Fa Pasarán los días Seguimos en Fa Y pasamos a Do Pasarán los años Do Aquí estaré Fa sostenido No me rendiré Seguiré Esperando Esperando Ahí en Fa No sé en Fa Hay una vez más Jesucristo dijo Ahí en Fa Que volvería Do Ha pasado el tiempo Y pasamos a Fa sostenido Te sigo esperando Te sigo esperando Ahí en Fa Pasarán los días Pasarán los años Do Aquí estaré Fa sostenido No me rendiré Seguiré Estó Esperando Te damos en Fa Y seguimos con el coro Que dice Así No me alcanza la voz Pero No voy a tocar Mi Fa Mi Fa sostenido Mi Fa Una vez más Y seguimos en Fa sostenido Fa Y sigue Pasarán los días Pasarán los años Ahí pasamos a Do Y vamos a Fa sostenido Aquí estaré No me rendiré No me rendiré Seguiré Esperando Ahí terminamos en Fa Te amo Ahí terminamos en Fa Ahí terminamos en Fa Pasarán los días Pasarán los años Do Aquí estaré Fa sostenido No me rendiré Seguiré Esperando Terminamos en Fa Bueno Eso es todo lo que les puedo enseñar Y que Dios la bendiga a todos ustedes Amén Bendiciones Espero sus opiniones Sobre este video Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga a todos ustedes Que Dios la bendiga a todos ustedes No Currently Y que Dios la bendiga a todos ustedes Fue Qué Dios la bendiga a todos ustedes Y que Dios la bendiga a todos ustedes